Esta mañana, el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, dio arranque al ciclo escolar 2016-2017 en la escuela primaria Benito Juárez García, número 2, en Ejido Ojo de Agua. En compañía del secretario de Educación y Bienestar Social, Mario Herrera, hizo entrega de útiles e inauguró el nuevo ciclo escolar.